Fenalco Sur de Santander realizó en días pasados una reunión virtual con 79 empresarios de la capital turística de Santander. En la actividad también participó el secretario de Gestión Social y Salud del municipio, que socializó con los comerciantes el programa Empleate del Gobierno Nacional, que busca que los empresarios locales contraten nuevo personal y reciban beneficios por esta labor. El Gobierno Nacional, por medio del programa Empleate de Prosperidad Social, está brindando unos incentivos a los empresarios que vinculan personal de atención inmediata. Así las cosas, el programa suministra por cada empleado un valor de un millón 500 por un empleado nuevo y adicionalmente por mantener este empleado nuevo 450 mil pesos. Lo que queremos decir es que los empleados mínimos deben ser de 14 empleados, pero se pueden asociar varias microempresas, pymes, que puedan unirse para que puedan dar este cometido. Pueden también, hay hasta 44 millones de pesos de subsidios para que los empresarios tengan a bien en generar empleo y poder mejorar su productividad. Los comerciantes interesados pueden enviar su propuesta al correo electrónico convocatoriasdps.com.co Ya los empresarios ya tienen los correos para digitar todo lo que tiene la plataforma para hacer su presentación. De manera que invitamos a todos los empresarios para que hagan uso de estos beneficios del Gobierno Nacional. Adicionalmente también hablan de mujeres de mayores de 40 años y personas en condición de discapacidad y jóvenes en acción. También hay unos beneficios extras para que estas empresas contraten a estas personas vulnerables. La verdad que eso es lo más importante de estos programas.